Muy buenas, bienvenidos otra vez a un vlog de Deporte Desde Dentro Hoy hemos recibido una llamada muy guay Que nos han invitado a un evento deportivo que se celebra aquí en Burgos A verlo a pie de pista, lógicamente si has visto la miniatura del vídeo ya sabes que deporte es Así que nada, estoy yendo para allí, allí está mi amigo el que me ha hecho para echar un cable para poder hacer un buen vlog Y espero que os guste porque a mí me hace mucha ilusión Conocer otra vez desde dentro un poquito lo que es este deporte Así que nada, ahora enseguida llego y os voy enseñando cosillas Hola Perdona, no serás tú Peter Parker Parecido ¿Te has cortado el pelo para salir en el deporte desde dentro? Increíble Preparando el pleño Partidito de básquet Y nosotros vamos a ver el partido Ahí, sentaditos, en ese sofá ¿Es cómodo? A ver Ojo, eh Ojo, eh Como un marqués, eh ¿O no? Así se puede ver Perfecto, desde aquí lo vamos a ver nosotros Nos han invitado a ver los play-offs de ascenso a la primera división del baloncesto español Tizona contra Guipúzcoa En el maravilloso polideportivo del plantío Y nosotros lo veremos desde el sofá También han puesto aquí una máquina que luego os enseñaré Que es la típica que da vueltas para sacarte fotos Pero bueno Vamos a vivir el deporte No desde dentro, sino desde casi dentro El polideportivo del plantío Tiene unas 2.500 asientos Aquí no solo juega el Tizona Burgos Sino que también juega en el balonmano El babieca, el femenino y demás Entonces es un polideportivo que necesita unas reformillas Pero bueno, está bien Es multidisciplinar Y está bastante guay Al speaker Vamos a divertirnos El speaker del plantío ¿Cómo va a quedar el Tizona? Va a ganar seguro 100% ¿Asegurado? ¿Tizona ACB? Sí, ACB De momento vamos a disfrutar todos Vecino mío, muchos años Sí, señor El artífice de que el deporte desde dentro estoy en el sofá Vamos chicos ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Rafa, trabajo para Zona Burgos Y aquí estamos preparando el partido Para que todos suban a disfrutar como... Y tiene cago en socks Esta es la máquina que decía antes Que es la mítica Que da vueltas Esto te vas grabando Luego la probaremos Cuando esté el chico y demás Vamos a Peter Parker El Peter Parker del deporte desde dentro A ver, muéstrales ¿Cómo de grande la tienes? ¿Así o más? Un crack ¿Había te queda un sprint, no? ¿Qué tobillo? Ah, tobillo roto Bueno, encima un sprint No lo hay, no? ¿Qué es, Carlos? Claro que está tu en cuenta Allí cuanto la oportunidad ¿Quién eres? ¡Baseke-te Bueno, después de echar unos tiritos ya estamos aquí sentaditos, que es el sofá súper cómodo, la verdad. Esto igual me lo tengo que llevar yo para el setup. Así que bueno, a ver si empieza el partidito. Habrá que pillarse algo de beber. A ver qué dice Peter Parker. Hola chicos, aquí me tienes flotado. Y sin cobrar. Y sin cobrar. Bueno, han montado aquí también un fotocall. Tú sales aquí, te pones en el este del Tizona y tienes la cámara justo enfrente de todo esto. De hecho tienes hasta un espejo que te saca una foto, mira. Tienes el espejo ahí que te ves, te saca la foto, te dice cuando tienes que sacar la foto y luego te la envían. Empieza a ver a partido. Están los jugadores del Tizona aquí por los tíos vendándose y demás para empezar. Ya hay respiramiento de competición, ya está guay. Empieza a coger este color. Bueno, han saltado a calentar los jugadores ya. Estos son los del Game Football, los del Tizona están ahí al fondo. Tengo también un puesto de merchandising aquí, aquí detrás mío. Venden bufandas, banderas. Han hecho un diseño para el playoff que está muy guay, que lo ha hecho un amigo nuestro además. O sea que ahora os lo enseñaré. Están los dos dos del Tizona. De nuestro colega. Me quito aquí porque no quiero coger una tensión de chuchillo. Los guapos y equipados, a ver, darte la vuelta hazme de modelo, uy madre mía hijo de mi vida, que espaldas Es que yo tenía que hacer modelo Sí, de Donus A ver, a ver, a ver Bueno, nosotros ya estamos preparados, estos están calentando aquí los del Guipuzcoa y nosotros, pues también Mira a Peter Parker en acción Parecido un nuevo integrante del blog Mola más nuestro león Bueno, viene por aquí nuestro amigo, el compañero, el león Unas palabras para el blog Tenemos visita, invitado especial Hola, ¿qué tal estás? ¿bien? Todo perfecto, todo guay Vais a perder Pero no pasa nada Eso es Esto empieza Vamos a por el playoff Vamos ahí Eso es penalti, hombre Están metiendo todos los tiros libres y los triples Se nota que me han visto antes como no hay que hacerlo El final del primer cuarto 30-20 arriba el Tizona, partidazo ¿Cómo lo ves? Mie Mie Vamos No sé qué ha pasado Estaba jugando el Tizona con el Guipuzcoa y de repente se han hecho pequeños todos Literalmente en el sofá Literalmente en el sofá se nos puede caer alguien porque la línea es esta Entonces, si viene uno muy justo, al carré Final del segundo cuarto, descanso del partido Se ha ajustado un poco más, Tizona 54 y Puzpa 46 ¿Cómo ves el Tizona con 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 el Tizona? ¿Cómo lo ves? Pues, creo que en esta segunda parte se han relajado Bueno, no me ríes Este chico es el dueño de la máquina de dar vueltas Le ha ido a grabar y ha metido tripa ¿Como es su casa? Estoy en volumen Estás en volumen Ahora mismo eres como Rose En el Titanic También puedes ser diferente De la que se avecina También, también Tiros libres Se ve que han aprendido mucho de lo que he hecho yo antes Sobre todo han aprendido lo que no hay que hacer Y dar vitro Vale Cuarto, cuarto Tizona a 12 puntos arriba 80, 68 He puesto mi pedazo de soldadera de ese cine Nuevo, gotísimo Tú como que estás fuera de tu casa Ahora sí He pillado Hola ¿Cómo te llamas? Rodolfo Ah, sí, Donna Mira, mira, mira Estás poniéndote celoso, eh Ten cuidado que tengo mucho sex appeal yo, eh Uy, cómo se quieren Cómo se quieren aquí Oye, hacer leoncitos a otro sitio, eh Tizona sacando los pasos prohibidos, niño Tiqui, taca, pumba, míralo, dámelo, tómalo, dáselo, latigo 4 minutos 25 segundos y el Tizona gana 93, 78 Qué goce, qué goce, qué goce, qué goce, qué goce, qué goce el partido 4, 3, 2, 1, se acabó el partido ¡Victoria del Tizona, 108-90! ¡Partidazo de nuevo! ¡Victoria, sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos Vamos, perfecto, gracias ¡Oye, qué pena! Vamos, perfecto, gracias, vamos, 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 vamos ¡Bien, perfecto, gracias, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, tampoco, gracias! ¡Apa, partidazo, niño! ¡Enhorabuena! ¡Venga, ahí! ¡A tope! ¡Grande, grande! ¡Vamos, ahí! ¡Enhorabuena, digo, partidazo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ha acabado el partido Victoria del Tizona En el primer partido de los playoffs El domingo es el segundo partido Así que vamos, Tizona Y a por el siguiente vídeo nosotros No está barroso ¿Cómo te cuesta, macho? ¡Vamos, venga! Joder, de verdad, macho Así no se puede No se puede No me hechiste menos Y aquí estoy todavía Que nos sigamos, pero quiere decir algo Y para que todo esto sea posible Da like, activa la campanita Y suscríbete ¡Vamos!